En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, para nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar esta ocasión de gracia, los 800 años de la Orden Dominicana, el gran jubileo de nuestra querida Orden de Predicadores, para darle una mirada renovada a nuestra liturgia. Esta serie de charlas y de estudios tiene tres secciones. Ustedes ven que está un título grande, Liturgia en la OP, y luego aparece una especie de subtítulo que dice Querer. Vamos a dedicar el día de hoy a ese verbo, el verbo Querer. Luego vamos a tomar otro verbo que es Comprender, y luego vamos a tomar el verbo Vivir. Son los tres verbos que van a ir jalonando esta serie de charlas, este curso. Querer, Comprender y Vivir. El Querer es fundamental, pues en toda nuestra vida, pero muy particularmente en esto de la liturgia. Un Querer es un querer que nos está indicando la insuficiencia del solo precepto, de la sola ley. Puede estar mandado, puede estar recomendado, puede ser un precepto, pero se quedará como letra muerta, si no hay un querer. Entonces, nuestro propósito para este día, y eso significa esta charla y las dos siguientes, nuestro propósito para este día es recuperar el Querer. Querer en el doble sentido que tiene nuestra lengua castellana. Querer en el sentido de amar y querer en el sentido de proponerse. Como dicen los mexicanos, echarle ganas. Ese doble sentido del querer es indispensable en la liturgia, pero yo quiero empezar por la parte de amar. Un querer que significa amar. Y si vamos a ser más finos, lo primero, y lo que le puede cambiar a uno la visión sobre la liturgia, es que es el espacio para dejarse amar. Dejarse amar, descubrir una y otra vez nuestro propio ser, a la luz de un Dios que nos ha amado. Un Dios que, como dice la primera carta de San Juan, nos amó primero. Podemos decir que, en la liturgia, le permitimos de un modo particular a Dios, que nos muestre su amor. Y allí donde nosotros recibimos amor, allí también aprendemos a amar. Si a mí me preguntaran, ¿qué se necesita para renovar la liturgia? Y para vivirla, mi respuesta sería muy sencilla. Que un cristiano, mucho más un religioso, una religiosa, descubra la liturgia, como espacio donde experimenta el amor, donde se siente amada, donde se siente amado, y ya todo está hecho. Porque, como lo vamos a ir viendo en cada una de estas charlas, cada elemento en la liturgia está marcado por el amor. Y es el amor el que le va dando sentido a cada cosa. Es impresionante la diferencia que el amor marca en los gestos más sencillos o también en los más profundos. Si alguien me detiene por la calle y me estrecha contra su cuerpo, yo me siento amenazado. ¿Qué quiere este hombre? ¿Qué quiere esta mujer? ¿Qué pasa aquí? Pero si me encuentro con un hermano, con un amigo, con una amiga, me ve por la calle, me sonríe, me da un abrazo, me siento feliz. Es lo mismo, es el mismo gesto. Dos cuerpos que se aproximan y se abrazan. Pero si es un desconocido con el que no me une ningún vínculo, es una amenaza. Me produce pánico o fastidio. Si en cambio es una persona que sé que me quiere, una persona que yo quiero mucho, exactamente el mismo gesto se convierte en motivo de alegría. Entonces, la clave está en esa palabra, en la palabra querer, en sentirnos queridos. Cuando nos sentimos, cuando experimentamos la liturgia, como un espacio de amor, cada detalle cuenta. El amor mira mucho los detalles, el amor es detallista. Otras experiencias y otros intereses del ser humano no tienen la misma característica. El amor es detallista porque el amor quiere dar a través de gestos y de cosas algo que en realidad no cabe en ningún gesto y en ninguna cosa. Precisamente porque el amor es abundante y quiere dar más. Por eso, deja rastros, deja señales. Pensemos en una persona que va a regalarle, por ejemplo, a la mamá. Es el día de la madre. Se le va a dar un regalo a la mamita. ¿Por qué lo envolvemos? ¿Por qué es tan frecuente la costumbre de envolver un regalo en papel, meterlo en una cajita, en un estuche, y después la cajita va con un adorno y va con un lazo? ¿Por qué eso? Escondemos el regalo para hacer más fuerte la sorpresa porque queremos que la persona se sorprenda. Queremos que la persona tenga la alegría adicional de una pequeña sorpresa. Esa expectativa de no saber qué es lo que viene ahí pero abrirlo eso es agradable y queremos darle eso agradable a esa persona. Pero supongamos el gerente de una empresa que está esperando el balance de pérdidas y ganancias del año y le presentan una caja ricamente adornada con un lazo y le dicen ahí va el balance. pues él siente que eso es ridículo. Yo no espero sorpresas. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pide el gerente de esa empresa? claridad. Claridad. Muéstrenme claramente las cifras. No intenten confundirme, no intenten persuadirme, lo que quiero es claridad. El amor en cambio tiene esos detalles. los detalles propios del amor son los detalles propios del que quiere traducir, traducir una experiencia incontenible en algo tan sencillo como una cosa. por eso los adornos, por eso la necesidad de adornar. Lo cual indica que apenas disminuye el amor se empobrece la liturgia. El empobrecimiento de la liturgia se llama esta palabra puede ser nueva para algunos esencialismo. La agonía de la liturgia se llama esencialismo. Permítanme que me detenga un momento sobre esa palabra para que veamos por qué es tan importante. Pensemos en una pareja que camina por un parque. Son esposos o son enamorados van caminando por el parque. Yo hago esta pregunta ¿para caminar por el parque es esencial que se tomen de la mano? No. Caminar no requiere que uno tome de la mano otra persona. sin embargo si se aman lo más posible es que se tomen de la mano y que caminen de la mano. Es decir esta frase como quisiera grabarla en tantos corazones especialmente de sacerdotes el amor el amor va más allá de lo esencial y cuando uno se limita a lo esencial eso se llama esencialismo el amor va más allá de lo esencial cuando uno empieza a preguntarse por lo esencial uno empieza a preguntarse por cuál es el mínimo el mínimo que tengo que dar pensemos en un hombre que realmente ha perdido todo interés en esa muchacha que es su novia tal vez es uno de esos noviazgos que yo siempre desaconsejo noviazgo largo noviazgo largo suele estar lleno de pecados suele estar lleno de malos entendidos pero bueno así suceden a veces las cosas y este hombre a lo largo de ese noviazgo largo le ha perdido todo interés a esa muchacha van caminando por el parque y de repente le dice ella ¿y por qué ya nunca me tomas de la mano? y responde él es que para quererte no tengo que tomarte de la mano en realidad está diciendo una mentira la realidad y la verdad de las cosas es que ha perdido interés en ella pero fíjate la respuesta que da él es que para quererte no tengo que tomarte de la mano ¿eso qué significa? eso significa no es esencial que te tome de la mano sí pero es que hace dos semanas que tampoco me das ni un beso es que para quererte tampoco es esencial que te dé un beso es que hace tres meses que nunca salimos a comer es que para quererte no es esencial que salgamos a comer entonces ¿qué es lo esencial? pues casi nada así pasa en la liturgia cuando el amor decae la liturgia se reduce a lo esencial ¿para qué vamos a cantar si podemos rezar? de hecho ¿para qué vamos a rezar si podemos poner una grabación? yo ahora último en cualquier retiro que me inviten una de las condiciones que amablemente pongo es jamás me utilicen grabadoras es decir cosas grabadas en la liturgia porque he descubierto que cuantas más grabaciones más pasivos y más ausentes nos volvemos ya para eso está la grabadora que canta sola ya para eso está el equipo de sonido que canta solo por ahí en un retiro con unas hermanas cuando ya me pusieron por tercera vez la grabadora en la misa entonces yo llevé la homilía grabada y les puse ahí la homilía ese es el esencialismo cuando me pregunten o cuando les pregunten cuál es la muerte de la liturgia la muerte de la liturgia se llama esencialismo esencialismo es cuando uno empieza a preguntarse qué es lo mínimo que tengo que hacer para seguir cumpliendo y no se te olvide nunca la parejita que camina por el parque pero es que para quererte no tengo que tomarte la mano para quererte no tengo que besarte para quererte no tenemos que hablar para quererte mejor dicho tú puedes seguir en otro planeta yo sigo en este y seguimos diciendo que somos lo que ya no somos entonces la liturgia está conectada con el amor y la muerte del amor es el esencialismo fíjate que cuando uno está mal con una persona uno hace exactamente lo mismo que hace en la liturgia cuando uno está en mal ambiente con otra persona no es verdad que uno trata de sostenerse únicamente en lo mínimo por la mañana buenos días hermana si me la encuentro por la noche que ojalá que no buenas noches hermana lo esencial lo mínimo cuando no hay amor nos vamos a los mínimos cuando no hay amor nos limitamos a lo esencial alguien ve mi actitud con esa hermana y me pregunta ¿pasó algo entre ustedes? no, normal todo normal yo si la encuentro la saludo si ella me ve me saluda ella yo acá se acabó es decir nos limitamos a lo esencial ¿se entendió lo que es el esencialismo? el esencialismo es el momento en el que el amor ha desaparecido y entonces uno mira únicamente ¿qué es lo que tengo que hacer como mínimo? cuando uno se va a los mínimos eso se llama esencialismo ese es el esencialismo cuando uno se va a los mínimos el esencialismo también significa no me pidan más y sigo con mi ejemplo de la pareja y el parque esta muchacha que se da cuenta que la relación va mal le dice ¿y ya por qué no me tomas de la mano? la respuesta de él para quererte no tengo que tomarte la mano ¿eso qué significa? no me pidas más así somos nosotros también en la liturgia hay liturgias muertas hay liturgias que ya no sólo están muertas sino mumificadas disecadas pero cualquier intento de renovación se estrella con un muro de hielo no pida más normalmente el no pida más va acompañado de una justificación tan tonta como la que da ese muchacho en el parque y normalmente ¿cuál es la disculpa de nuestro esencialismo? el trabajo esa es la disculpa de nuestro esencialismo ¿por qué hay sacerdotes? ¿por qué hay conventos donde se celebran misas de 20 minutos 21 minutos 19 minutos como quien fuera a romper un récord? ¿por qué? si les preguntas a los padrecitos de ese convento te van a decir tenemos mucho que hacer aquí hay mucho que hacer pero lo mismo que en el caso de la pareja se trata de una simple disculpa es solamente una disculpa ¿por qué lo sabemos? porque en el mismo convento donde se celebra la misa con 21 minutos 0, 0 segundos el día que juega la selección del país ese día se prepara la sala de comunidad se ponen banderas que aquí serán del bicolor como dicen se ponen las banderas se traen quizás unas bebidas se traen unos pasabocas si preparáramos la eucaristía como a veces preparamos una sesión de fútbol quiere decir que el fútbol es la liturgia de ese convento y entonces la preparación del partido de fútbol toma media hora y el partido toma 90 minutos más 15 de descanso ya eso es una hora y 45 más los comentarios esos son dos horas más luego los lamentos porque otra vez perdimos esos son otros 20 minutos conclusión son 3 o 4 horas y si uno fuera a preguntarles oye no dijiste que tenías muchísimo trabajo pero muchísimo muchísimo que casi no te queda tiempo ni para dormir ni para comer ah pero es que yo tengo derecho a un descanso ahí viene la segunda disculpa yo tengo derecho a un descanso una de las cosas más preocupantes hoy en muchas comunidades religiosas de hombres es que no se encuentran los padrecitos el fin de semana ¿por qué? porque llevando de lunes a viernes o de lunes a sábado vida de gerentes entonces el fin de semana quieren fin de semana de gerentes de jefes vamos a pasear vamos a descansar yo tengo derecho a un descanso entonces los dos pretextos nuestros son tengo mucho trabajo y yo tengo derecho a un descanso y no encuentras tu descanso en el señor si la persona fuera a responder con honestidad diría no mi descanso está en mi deporte en mi familia en mis amigos en mis cosas bueno ahí es donde se ve la importancia del verbo querer si nuestra liturgia está enferma es porque nuestro querer está enfermo es porque nuestro amor está enfermo y los pretextos que damos tengo mucho trabajo o yo también tengo derecho a descansar que son los dos favoritos esos son pretextos no son otra cosa la causa de fondo es es un querer que falta pero yo reconozco una cosa el querer no se puede tomar no se puede producir quiero decir no se puede producir automáticamente el querer no es una cosa que uno pueda producir por sí mismo y esta es la complejidad del acto de amar y es la complejidad de la liturgia que resulta resulta y pasa que uno no puede producir el querer tan fácilmente no es tan fácil producir el querer yo voy a utilizar pues ya empecé a utilizar de hecho la comparación con el amor humano con el afecto humano de amistad o de pareja o de familia cuando una persona cuando una pareja está en malas condiciones la relación se ha enfriado hay desconfianza hay tensión el querer no se produce automáticamente no se produce no basta querer querer para sus apuntes esa frase es buena no basta querer querer ¿qué significa eso? que yo me puedo dar cuenta de que me falta el querer pero si yo quiero querer eso tampoco produce mucho es como cuando sentimos que la amistad el afecto el cariño el amor por una persona se ha dañado no es tan fácil como decir tiene que caerme bien ¿cuántas veces se despiertan los frailes por la mañana diciendo hoy tiene que caerme bien el prioro eso me ayuda mucho por eso uno de los propósitos en la segunda sección acuérdense que este curso tiene tres secciones el primero se llama querer que es todo lo de hoy el segundo se llama comprender y el tercero se llama vivir en la sección del comprender vamos a ver cómo se renueva el querer el querer no se renueva simplemente queriendo no basta querer querer es que yo quisiera querer no basta el querer se renueva ciertamente se renueva y para adelantar algo de la respuesta el querer se renueva cuando se renueva la buena noticia es la renovación de la buena noticia la que produce un nuevo querer bueno ya tenemos ahí una introducción sobre por qué es importante el querer ahora vamos a entrar a los tres puntos que aparecen en nuestro tablero señalados como A, B y C primero vamos a hablar un poco sobre el lugar único de la liturgia la liturgia tiene un lugar completamente único en la vida de la iglesia y en la vida dominicana y lo vamos a ver en cuatro puntos no los he escrito ahí porque no me gusta que queden nuestros tableros con letras tan pequeñas que luego no se alcanzan a ver pero ustedes están tomando sus apuntes el lugar único de la liturgia se reconoce en cuatro cosas primero la liturgia es única porque es el principal el primero y principal ingrediente de diagnóstico de una vida consagrada lo primero que observa una persona cuando siente este sacerdote está en crisis está mal es el modo de celebrar la liturgia es un diagnóstico fidedigno de el corazón de una persona cuando llegamos a una comunidad vamos a visitar una determinada comunidad y la oración la gente llega tarde obligada y caen en el esencialismo ya sabes que es el esencialismo reducirse a mínimos tener la capacidad de decir antífonas en 12 segundos o menos pero quedó dicha la antífona el esencialismo es la muerte del amor ¿no? entonces la liturgia tiene un lugar único entre otras cosas porque es un diagnóstico preciso si tú quieres saber en dónde empiezan las crisis de una persona siempre tienes que preguntar por liturgia y oración me acuerdo un padre mayor que nos estaba dando un retiro espiritual y él decía siempre ya tenía sus años más que yo ahora y decía este padre hasta ahora no me ha fallado con tantos años que llevaba sacerdote no me ha fallado con ningún sacerdote con ninguna religiosa siempre se atrevía a utilizar ese adverbio siempre que un padre me dice estoy mal estoy en crisis estoy desmotivado siempre le hago la pregunta ¿cómo está tu oración? y siempre la respuesta es la verdad mal se pierde la oración se pierde la vida se pierde la oración se pierde la comunidad se pierde la oración se pierde el celo por la predicación por supuesto no toda la oración es litúrgica y también la oración personal o sea que lo que digo aquí de diagnóstico vale igualmente para la liturgia como tal y para la oración la liturgia tiene un lugar único en la vida de la iglesia y en la vida de la orden como se nota bien por el hecho de que sirve de diagnóstico en otro sentido también la liturgia es única estamos en la parte A lugar único de la liturgia la liturgia es única porque no tiene retribución aquí llamamos retribución retribución es retribución es que cuando uno está haciendo algo el producto terminado o la gratitud de la gente o incluso la retribución económica pues es como un retorno ejemplo después de trabajar todo un año en una labor educativa pesada fuerte llega el momento de los grados la graduación la nueva promoción hay discursos el director académico o vicerector académico o el nombre que tenga coordinador eso cambia de nombre en distintas instituciones hace un discurso como no agradecer en este momento a nuestro padre rector querido padre Nelson Medina gracias por su gestión por su entereza gracias por supuestamente uno es humilde pero a uno le caen bien esas palabras al fin alguien se dio cuenta quien soy yo caray al fin entonces hay una retribución hay un retorno a veces el retorno es más tierno que en términos de elogios muchas veces en el trabajo con niños pequeños con ancianos con enfermos nos miran a los ojos con ojos humedecidos nos dicen gracias gracias por lo que hace ese es un retorno entonces muchas cosas que hacemos tienen retorno y ese retorno es como una confirmación al fin y al cabo todos somos animales de costumbre ese retorno es una confirmación que le ayuda a uno a seguir por eso hay personas que se acostumbran tanto a los retornos del poder que les cuesta un trabajo terrible dejar el poder porque tiene sus retornos porque tiene ventajas tiene ventajas incluso económicas en algunos casos el carro que maneja el padre rector no lo maneja cualquiera los restaurantes a los que va el padre rector pues no puede ir todo el mundo con la frecuencia que él va incluso esas cosas tan materiales llegan a tener peso en algunas personas los elogios que se reciben los agradecimientos que se reciben los aplausos que se reciben y claro uno está desprendido de todo eso pero pero es agradable recibirlo los agradecimientos de los discípulos y las discípulas eso es una cosa eso es un retorno fuerte en cambio la liturgia salvo una cierta belleza que es parte integral por supuesto la liturgia no tiene esos retornos y por eso no es de extrañar que muy fácilmente nosotros nos dejemos llevar por las dos disculpas propias del esencialismo cuáles son esas dos disculpas tengo mucho trabajo y yo también merezco descansar tengo mucho trabajo pero es que mi trabajo me da un retorno me da estatus social me da importancia en el pueblo me decía una vez un cura diosesano en mi época en el pueblecito donde él era en mi época solo había dos personajes en el pueblo el alcalde y el cura entonces mi trabajo me hace ser alguien me da un reconocimiento me trae un retorno incluso los formadores y los superiores tienen sus propios retornos ¿por qué? pues porque tienen ciertas satisfacciones que yo no digo que los retornos sean pecado lo que digo es que la liturgia no tiene esa clase de retorno por lo menos inmediato y eso hace que la liturgia tenga un lugar único porque eso también hace que uno se desmotive le decía Dios de un modo tan pedagógico le decía Dios a Santa Catalina de Siena cuando un hombre trabaja en su jardín y ve que el jardín florece le cuesta menos su trabajo ve cuando hay un retorno entonces yo soy rector de una gran institución o director como dicen en otras partes yo soy director de una gran institución tengo que trabajar muchísimo tengo muchas reuniones hay momentos muy tensos pero hay un retorno y el retorno lo sostiene a uno el retorno lo alimenta lo motiva a uno el estudio también tiene sus retornos dígamelo a mí tanto tiempo para sacar adelante gracias a Dios muy bien ese doctorado que me pidió la comunidad estuve haciendo mi doctorado en teología fundamental tantos años de esfuerzo tocaba trabajar en otro idioma escribir en otro idioma por supuesto si uno escribe en otro idioma tiene que hacer muchísimas pruebas de lectura y tiene que pedirle a varias personas ayúdenme con esto y esfuércese y mejore pero llega el momento del retorno y donde yo estudié en el Milltown Institute allá en Dublín entonces vino otro retorno adicional queremos que el discurso de los graduados lo haga usted ay que bien se siente eso después de años de esfuerzo aquí tiene su título usted ahora es PhD en teología fundamental que maravilla usted tiene sus fotos ese es un retorno por eso también hay personas que se vuelven adictas a los títulos y les encanta hacer todo tipo de cursos hasta cursos de liturgias si se quiere aumentar la participación en el curso de liturgia hay que aumentar el retorno tienen que inventarse un pergamino bien elegante que diga la hermana hipoplasia ha participado en el curso de liturgia con máximos honores un pergamino bien bonito ese es un retorno entonces fíjate el estudio tiene retorno el apostolado tiene retorno la liturgia no uno prepara su liturgia uno trabaja en su liturgia pasó la liturgia y que claro ese es un modo muy pragmático muy materialista muy egoísta pero es que resulta que la mayor parte de los corazones humanos somos así por eso nos desmotivamos y se produce un fenómeno de espiral descendente ¿por qué? porque cuanto menos motivación tengo más pobre hago la liturgia y cuanto más pobre la liturgia menor el retorno más pobre menor el retorno más pobre menor el retorno más pobre hasta que casi desaparece y donde no desaparece cae en el esencialismo esto es para descubrir las características únicas que tiene la liturgia tercer elemento muy diferente la liturgia sigue lo que nosotros llamamos la lógica del midrash la palabra midrash se escribe por supuesto m i d de dedo r a s h la lógica del midrash y eso también la hace única ¿qué quiere decir la lógica del midrash? ¿qué es un midrash? esa palabra está tomada de la lengua hebrea un midrash es una interpretación acumulada de un determinado texto de la biblia podemos decir que el midrash es el resultado de volver sobre el mismo texto volver sobre las mismas palabras profundamente profundizar en el mismo mensaje parece que el cerebro humano tiene dos maneras principales de obrar de actuar de funcionar uno es por vía de novedad y otro es por vía de profundidad la inteligencia humana funciona por vía de novedad y por vía de profundidad son como dos caminos de la inteligencia y la mayor parte de las cosas que uno hace y que uno aprende y que uno entiende uno las busca por vía de novedad el corazón la mente humana está hecha para buscar la novedad la novedad si se exagera se vuelve pura curiosidad curiosidad vana curiosidad estéril pero ese es sólo un camino de la mente humana la novedad el otro camino es la profundidad podemos decir que la novedad es como una búsqueda horizontal en áreas cada vez nuevas extensas mientras que la profundidad es como una excavación ese es un modo de recordar estos dos caminos de la inteligencia humana la novedad es área superficie horizontal la profundidad es excavación ahondar profundidad eso es lo propio el midrash es que el midrash es profundidad es quedarse en el mismo texto y de alguna manera hacerlo hablar de nuevo la vida humana requiere las dos cosas la vida humana requiere novedad y requiere profundidad las relaciones humanas requieren novedad y requieren profundidad novedad y profundidad son siempre necesarias en la vida humana entonces miremos por ejemplo una relación siempre hay que hacer estas relaciones con la familia con la pareja con los amigos porque son relaciones donde hay amor y dijimos que este es un tema de amor entonces pensemos el caso de la pareja unos amigos por ejemplo muy queridos por mi están cumpliendo el próximo viernes 25 años de casados entonces con motivo de los 25 años de casados del viernes el jueves tienen una cena especial y de repente suena una melodía pero no cualquier melodía esa era la canción que estaba sonando el día en que me propusiste que nos casáramos bonito una cosa romántica la misma melodía pero al mismo tiempo con motivo de los 25 años le dice este colombianito a su colombianita le dice nunca nos hemos dado este gusto nos lo vamos a dar vamos a hacer un tour por Sudamérica fíjate como el amor necesita esas dos claves la novedad el llegar a algo que nunca hemos vivido y también la profundidad el día que este señor le propuso matrimonio a esa dama fue un día de boleros románticos sonaba uno de esos boleros yo ni títulos me sé un bolero bien romántico sonaba cuando cuando este hombre le dice quieres casarte conmigo y esa melodía es la misma que él pone 25 años después ¿por qué eso es tan hermoso? porque el oír la misma melodía una segunda vez le da un sentido muy especial a esas mismas palabras vamos a suponer que en ese bolero dice te quiero para toda la vida es distinto escuchar te quiero para toda la vida cuando apenas se van a casar que oír te quiero para toda la vida cuando ya han pasado crisis dificultades y han salido adelante podemos decir que 25 años después la misma letra habla distinto eso se llama midras cuando yo estoy haciendo un curso lo que espero sobre todo es novedad a la mayor parte de nosotros nos fastidia que nos pongan a hacer un curso para oír lo que ya sabemos uno no espera tanto oír lo mismo uno espera una cierta novedad pero el ser humano necesita también profundidad y resulta que la liturgia está construida prácticamente toda desde la profundidad es decir encontrar lo nuevo en lo antiguo no es que no haya novedad en la profundidad sino que la novedad cuando se busca de un modo puramente horizontal que hemos llamado la novedad puramente horizontal es nuevas cosas por ejemplo nunca hemos hecho un tour por Sudamérica vamos a hacerlo eso es nuevo no sé lo que será eso es algo que no he vivido la profundidad es lo mismo pero distinto y esa es una ley muy propia de la liturgia lo mismo y sin embargo distinto tomemos un texto de la Biblia el que me come vivirá por mí dice Jesús en el capítulo sexto de San Juan dice también nuestro Señor Jesucristo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él y sigue diciendo y yo lo resucitaré en el último día son palabras indudablemente muy profundas uno las escucha con respeto con veneración pero uno no se está muriendo yo más o menos les miro la cara no veo gente aquí agonizando que diga no llegan a la tarde creo que mirando bien parece que todos todos llegan a la tarde parece parece pero imagínate que uno se está muriendo literalmente mucha gente siente la proximidad de la muerte siente que le quedan horas o solo minutos me estoy acordando por ejemplo un vecino allá de mi de mi barrio en mi infancia el párroco fue a visitarlo a lo largo de la enfermedad pero llegó un momento en el que ya eso no era enfermedad ya era agonía le llevó el santísimo sacramento que en ese momento recibe ese nombre tan bello de viático no alimento para la vía alimento para el camino le llevó le llevó el viático y le dice a este hombre vamos a suponer aquí Manuel Manuel el cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna y Manuel responde amén para la vida eterna le quedaba una hora de vida la misma frase que uno puede haber oído tantas veces cuando te estás muriendo esa frase adquiere una profundidad adquiere una densidad muy grande para la vida eterna el que me come vivirá por mí y yo lo resucitaré en el último día tú sabes lo que es estar uno sintiendo que el cuerpo literalmente se deshace que las fuerzas abandonan mucha gente siente morirse sienten como se les va enfriando el cuerpo literalmente estar en esas condiciones y oír yo lo resucitaré en el último día eso se convierte en un motivo de profunda esperanza si tú eres una persona creyente eso tiene mucha fuerza entonces la liturgia tiene la lógica del midrash y por eso hay que se necesita una mente especial un modo especial para saborear la liturgia para volver a lo mismo pero volver de otro modo para volver a escuchar lo que significa cada palabra pastor de israel escucha tú que guías a jose como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece sobre efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve y empieza la descripción sacaste una vid de Egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país ¿cuántas veces habrá rezado uno ese salmo? y ahí sigue ¿pero qué es lo que quiere la liturgia? la liturgia quiere que yo tome esas mismas palabras y cada vez les encuentre un nuevo sabor porque las conecto de una manera nueva con la vida tomemos este caso un sacerdote que ha perdido toda motivación en su vida está en conflicto de obediencia con su obispo la familia no está bien pero de todas maneras es el lugar donde él se siente más querido además ha hecho ciertos experimentos peligrosos de afecto humano hay por lo menos una persona a la que se ha acercado demasiado ya la gente empieza a hablar que tiene algo con esa mujer el libro de la liturgia de las horas acumulando polvo en un rincón que él ya no sabe dónde queda este hombre en esa condición guiado por un impulso inexplicable se va al oratorio que tiene en su casa agarra un libro que está por ahí y encuentra ese salmo ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego y en ese momento este hombre hace una relación con su propia situación la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa de repente el Espíritu Santo le permite acordarse de cómo era él en otra época sus años de seminarista la alegría cuando se puso por primera vez su cuello romano la foto que se sacó con su madrina de bautismo sacaba más pecho que el obispo ese día y no era sino un estudiante de teología esas ganas de convertir al mundo entero esas ansias de celebrar la eucaristía ese fervor en todo lo que hacía la manera como predicaba su catecismo y no era ni diácono pero él siempre que podía bien vestidito como si fuera ya sacerdote y luego el día de la ordenación y luego las lágrimas de su papá cuando recibe la eucaristía de manos de ese hijo todos esos recuerdos se agolpan en la mente de este hombre y él lo relaciona con el salmo ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y se queda pensando y dice de verdad que mi vocación era inexplicable mi vocación nadie daba un peso por mi vocación nadie creía que fuera posible mi vocación de verdad que mi vocación viene de Dios la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa y luego sigue el salmo la han talado y le han prendido fuego y este padre descuidado en su cuerpo en su aspecto descuidado en su oración descuidado en su vida sacerdotal más preocupado de vacaciones comidas amistades y lujos que otra cosa mira el desastre en el que se ha convertido su vida y que dice yo soy esa viña la han talado y le han prendido fuego eso imagínate que queda de una pobre viña que la talan y luego le prenden fuego no queda nada y así se siente este hombre yo soy ruinas yo soy ceniza ese soy yo pero pero el salmo sigue con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja tu escogido al hombre que tú fortaleciste danos vida y puede suceder que en una oración de esas este hombre rompa llorar que tu mano proteja tu escogido al hombre que tú fortaleciste ese soy yo ese soy yo ese soy yo con un bramido hazlos perecer necesito que mis enemigos retrocedan esa es la capacidad midrachica de la palabra de Dios y el hombre este que todavía no va a confesarse pero que ya tiene misa de once entonces dice hoy voy a celebrar la misa de otra manera y trata de celebrar de otro modo y a su mente vienen los recuerdos de tantas misas celebradas cuando estuvo en una misión por allá en la sierra y cuando comprendió que a través de su humilde ministerio Dios estaba alimentando a las ovejitas más frágiles y se sintió de alguna manera colaborador de Cristo eso es lo que significa la lógica del midrach es la capacidad de recordar de reconocer y de reconocerse así se hace la liturgia en los gestos y en las palabras esa es la liturgia así se hace bueno gracias a Dios la historia sigue bien el padrecito este recapacita y dice yo no puedo seguir así se va a hablar con el que fue su director espiritual en el seminario un padre muy muy mayor ya está en silla de ruedas va allá le cuenta todas sus historias todas sus travesuras y sus maldades hace una buena confesión y digamos que salió del hoyo estaba prácticamente perdido ese caso pero salió pasan los años y a ese mismo padrecito lo nombraron rector del seminario cuando él llega al seminario no es el seminario que él conoció que tenía excelentes formadores muy buenos profesores un nivel académico considerable no 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 eso ya es otra historia la dejadez de la construcción va en paralelo con la dejadez de los estudios pésima selección de los candidatos muchachos arrogantes superficiales y este hombre que ya tiene por supuesto una situación distinta en su propia vocación está por ahí rezando vísperas un día con un grupo de formadores y de seminaristas y sale un salmo pastor de Israel escucha tú que guías a José como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandeces sobre Efraín Benjamín y Banamanasés oh Dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve en ese momento él siente que ese mismo salmo ahora se aplica ¿a qué? al seminario Dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de Egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces y mientras él está rezando eso le parece estar recordando las etapas de la construcción del seminario porque cuando él llegó por primera vez a ese seminario no lo habían acabado de construir todavía estaban terminando de hacer salones y hubo que hacer una colecta especial para dotar la capilla entonces él siente que el mismo salmo ahora le dice otra cosa y luego sigue el salmo la han talado y le han prendido fuego y él mira ese edificio descuidado y él mira esos muchachos desorientados esos seminaristas y él mira ese equipo de formadores desmotivado completamente y que siente él esta es la viña de Dios la han talado y le han prendido fuego ahora las mismas palabras ya le dicen otra cosa son las mismas eso es vivir la liturgia eso se llama la lógica del midrash por eso uno no tiene en liturgia uno no necesita más palabras diferentes tanto como necesita más profundizar en las palabras que tenemos uno de los países en situación más desastrosa desde el punto de vista de la iglesia católica siempre habrá excepciones en ese lugar eso Holanda es uno de los lugares donde prácticamente ha muerto la orden dominicana tristemente me acuerdo que hace años un sacerdote me contó un fraile de mi provincia de Colombia me contó que había estado en un convento allá y resulta que cuando llega el momento de la misa la primera lectura de los escritos de Gautama Buda imagínense en la misa ¿por qué cuento esto? cuento esto porque cuando uno pierde la profundidad se queda solo con la novedad y por eso está buscando uno otra cosa y otra cosa y otra cosa yo les pido el favor y esto lo voy a repetir varias veces en este curso yo les pido solemnemente el favor tengan mucha pero mucha mesura con el tema de la creatividad en la liturgia porque lo propio de la liturgia no es tanto la creatividad que va en la línea de la novedad lo propio de la liturgia es la profundidad por ahí va la liturgia tengan mucho cuidado ¿qué pasó con ese convento donde se leía como ya estaban fastidiados de la biblia como ya sabían bien toda la biblia entonces ¿qué utilizaban? cautama buda o los vedas de no sé dónde lo que fuera todos esos padrecitos los que no se salieron se murieron ese convento lo cerraron cuando la liturgia se vuelve esclava de la novedad está a punto de morir o sea que hemos encontrado una segunda enfermedad de nuestra vida litúrgica la primera enfermedad se llama esencialismo que es cuando uno intenta quedarse solo con el mínimo no se le olvide nunca la pareja del parque es que acaso tengo que agarrarle la mano para que crea que la quiero eso se llama esencialismo y esto otro este afán de novedades es otra enfermedad porque cuando te llega el afán de novedades es porque se perdió el afán de la profundidad lo propio de la liturgia es la profundidad y la profundidad es saber llegar a las mismas palabras a los mismos gestos desde distintos ángulos como la historia del sacerdote que les he contado como el llega a asociar ese salmo en un momento dado con su propia vida vocacional que estaba vuelta nada y como llega en otro momento a conectar eso con la vida del seminario o con la vida de la iglesia eso se llama la lógica del midrash y eso es lo propio de la liturgia cuidado con las dos enfermedades que hemos visto el esencialismo y el afán de novedades terminemos este punto en un tono un poco más positivo esta parte A terminemos de un modo un poco más positivo comentando esto así como la liturgia sirve de primer diagnóstico la liturgia es el primer foco de renovación nuestra vida se renovará nuestra vida como consagrados y como consagrados se renovará a partir de la liturgia porque es en la liturgia sobre todo donde escuchamos de un modo nuevo a aquel que más nos ha amado y en eso también la liturgia tiene un lugar único resumen la liturgia tiene un lugar único porque es el sitio privilegiado de diagnóstico de la vida de comunidad porque no tiene una retribución externa no tiene un retorno el famoso retorno no lo tiene en tercer lugar porque sigue la lógica del Midrash y en cuarto lugar porque es el foco de renovación ahí se renueva nuestra vida gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para el Hijo y al 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 Hijo Gracias.